Mi milagro está aquí, lo recibo en el nombre de Jesús, todo ataque del enemigo, toda piedra de duda, de temores y ansiedad, los quito en el nombre de Jesús. El Señor te está abrazando con su poder y su fuerza, has luchado físicamente y emocionalmente y te has atacado tus emociones y tus nervios y lo frustrado por las pérdidas que ha sufrido el Señor te va a sanar y te va a nacer ahora, tu sangre va a sanar, tu cuerpo entero va a estar hecho nuevo, nuestros dolores de nunca también te van a desaparecer, dale gracias a Dios por un nuevo gozo y los que sufren depresión, ansiedad, ahora lo reprendo en el nombre de Jesús, ordenamos que haya nuevo paz y gozo dentro de ese corazón, dentro de esta vida, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. ¿Cuántos reciben eso? ¿Por qué? Que está a tu lado, Dios hizo un milagro en ti. ¿Por qué salvó alguien? Dios hizo un milagro en ti. ¿Cómo te sientes? Dile gracias Señor por este milagro. Gloria a Dios. Dale palmas a Dios. Gracias Señor.